Octopath Traveler Muy buenas amigos de YouTube y hoy es un nuevo video de Octopath Traveler. Continuamos la aventura, estamos justo en Sacroblumia para conocer a Ophilia, la última de las heroínas del juego. Tenemos a los 7 personajes y Ophilia sería ya la octava. Así que vamos a iniciar su aventura, aquí está Ophilia, vamos a conocerla. Se llama Ophilia y es clériga. En su hogar de Sacroblumia, la gran Catedral Salce imponente. Dedica su vida al servicio de la llama en el interior de sus gruesos muros. Ha estado ayudando a Liana, su querida amiga y hermana, a prepararse para el perdimiento. Un peregrinaje sagrado que se lleva a cabo una vez cada 20 años. El día antes de que Liana aparta ocurre una tragedia y Ophilia se ofrece a encargarse del peregrinaje. Rompe las tradiciones de su fe con la esperanza de mantener unida a su familia. Necesitará aliados valerosos para recorrer el camino que ha elegido. Llevarte a Ophilia, sí. Bueno, lo que tenemos que hacer es un cambio. Aquí tenemos a Pinrose, Alberic, Tresa y Ophilia, que es la última integrante. Y vamos a cambiar. Esa vez me voy a quitar a Cirrus del equipo, porque la verdad es que Cirrus y Alberic aporta bastante bien. Pinrose también. Pero bueno, vamos a hacer un cambio, porque el equipo oficial que tengo yo es Hanif, Cerion y Alfin. Y el resto, bueno, pues irá enturrándose. Confirmamos. Escuchar el príncipe de historia. Sí. Forum. Rear. Do nos locos. ¿Cuántas veces habíamos dicho esas palabras? Y aún, parece que se convierte en un nuevo significado. Cada día es un día más cerca de mi desepartir. Quizás estoy más nervioso de lo que pensé. ¿Liana? No te preocupes conmigo. Yo nací para hacer el desepartir. Mi padre lo hizo el mismo 20 años hace. Como su hija, no puedo dejarlo. ¿Verdad es increíble, Liana? No sé cómo lo haces. ¿Qué? Como la única hija de Archebishop, todos siempre esperan mucho de ti. Y aún no te faltan. Cada de tus oraciones es más inspirador que la última. Y aún no te faltan. Ahora, la Pílgrima. Así que mucho se basa en ti, solo. No seas maldita. No estoy solo. I have you, don't I? And everyone at the cathedral. Why, you're the one who helped me think of a topic for that last sermon, Ophelia. You even stayed up nights with me to draft it. A willing set of yours and a few pretty words, that's all I could offer you. I wish I could do something that would truly help you. Oh, abandon such worries and come, my sister. Father is expecting us in the chapel. Who would be able to serve you as a lord of the earth. But the god Galdera was too much codicioso and not wanted to share his creations. Las doce deidades del bien se vieron obligadas a participar en un combate desesperado contra el cruel Galdera, señor de la magia más temible que se conoce. En el último momento fue Elric quien puso fin al conflicto. Era el primer portador de la llama, el señor de todos los sagrados. Elric hizo caer una lluvia de fuego sobre Galdera, derivitándolo y sellándolo en el más allá. Una llama divina para perseguir a las sombras. Esta es la llama sagrada que brilla en la tierra de Austerra, que aporta calidez a su gente y guía. Ah, there you are, my girls. Your Excellency, may the sacred flame ever light your path. Have you need of us here, father? I wish to see you, that is all. Do carry on with your duties. As you wish, Your Excellency. It is as if the two of you have become women grown in but the blink of an eye. How long has it been, Ophelia, since you came to us? Fifteen years, Your Excellency. Or near enough so. Fifteen years. I suppose it is little wonder that you have grown so. I was but an orphan, Your Excellency. Starving and sickly. I would not have lived to see this day if you had not taken me in. I may not have said it enough growing up, but my heart is full of gratitude for all that you have given me. No need for such words, my child. We all follow the path the flame illuminates for us. Come on, Feely. We're family. You, father, and I. There's no need to be so formal about it. Why should you have to thank us for being with you? That's what family's for. Of course. You're right, Illyana. And besides, Father may be a great archbishop in here, but we both know he's just an old layabout at home. Isn't that right, father? An old layabout? Are you? I know your duties at the cathedral keep you busy, father, but honestly, you're no help at all when it comes to keeping a household running. Would it kill you to cook a meal or dust the bookshelves from time to time? When you put it that way, I suppose I am quite useless after all. So even the great and beloved archbishop falls short in the discerning eye of his daughter. So it would seem, Ophelia. Now, tell me, are you prepared for your journey to the cave of origin? And the deepest recess of that cave is where you will find the first flame. You will take the ember to the churches across the realm, where it will serve to light the sacred fires that warm and protect all the lands. This is the kindling, the time-honored rite held without fail once every twenty years since the days of old. Your journey will not be an easy one. As soon as you step foot into the wilderness, you will be met with lawless villains and savage beasts. Yes, many a servant of the church has made this journey throughout our history. Some have never returned. But I know you can do this, my daughter. Everyone has put their faith in you. You have my word, father. I won't let you... I won't let anyone down. I will carry out the rite, just as you did twenty years before. Very good, my child. Very good. Father? Are you all right, Your Excellency? It's nothing to worry if sounds over. Just my years announcing their advance. Oh, you mustn't sound so gloomy, Your Excellency. There is still so much we would learn from you before we let you call yourself Archbishop Emeritus. Ophelia is right, father. Like she always is. You should retire for the day and let your body recuperate. We could handle things from here. We will let the pontiff know that you are resting in your chambers, sir. When my two girls insist, who is this old man to deny them? I will leave the preparations for today's service to you. We will take care of everything, Your Excellency. I'll see father back to his chambers. Thank you, Liana. I will see to our duties here. Well then. ¡Ah! Won't you come with me? Of course. La acción de Sino de Ophilia, Ophilia puede guiar a los aldeanos, la que seguirán a donde vaya. Entonces agarrar a un muchacho y guiar. Y a esta persona, sí. Tengo que salir del templo y buscar a la madre del niño. ¡Moder! ¡Moder! ¡Young man! ¡Oh! ¡Actualmente! Thank you so much. T-truly. But of course. La boda en leño es un poco de adulto, ¿no? Sí. Había una tragedia que mencionaba la historia. No. 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 It's a disaster. No. 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 Por favor, Liana, pero la Excellencia... Lo que la Excellencia necesita más ahora es la resta. Claro, por favor. Sí, padre? La Excellencia... No te preocupes, padre. Voy a hacer el rite sin error, como te enseñaste. ¿Para? ¿Para? No preocupes, Sr. Liana. Él es solo a resta. No preocupes. No preocupes. Liana... Liana... Esa fue la. Yo debería estar por su lado en un momento como este. ¿Qué va a hacer? Ok... Liana, ¿cómo te sientes? ¿Ophelia? ¿Liana? ¿Qué voy a hacer, Ophelia? Mi padre es... Liana... Pensando sobre lo que podría suceder me hace sentir tan miedo, tan miedo, que siento que mi corazón podría simplemente llenar. Pero si me falle a piezas ahora, todos perderán esperanza. No, 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 no. I must be strong. And soon, I must depart on the pilgrimage. The rite cannot be put off any longer. There are centuries of tradition we must obey. But... Leaving my father behind... Without even knowing if I'll ever... Ever see him... Again... No te desesperes, Liana. Nosotros estamos juntos en esto. Vamos a encontrar un camino. Ophelia... Perdí a mi familia en la guerra. No tenía nada. Nadie cuidaba de mí. Ahora, entonces... ¡Ah! ¡Oh! ¡Yes! Los primeros días los pasé en casa del arzobispo. Estaba encerrada en mi habitación y no hablaba con nadie. Fue ella quien consiguió sacarme de mi caparazón, Diana, mi mejor amiga o mi hermano. Quiero enviar a ver donde estaba ahora. ¿Dónde vamos? Es solo un poco más allá. Aquí estamos. ¿Qué es este lugar? Es mi favorito lugar en todo el mundo. Quizás podría ser tu favorito lugar, también. ¿Qué es este lugar? Es... 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 No,. Eso es por ti. Evet,hes... Es... vaincate conmigo. Que suministra. Es... Sí. Es... Espero ser lo que fue planeado. ¿Estás llorando? No, no estoy... no estoy llorando. Bien de escucharlo. Vamos a ser las mejores abuelas, Fili. Solo lo sé. Me... me gustaría eso también, Liana. Entonces se terminó. Oh, la próxima vez te enseñaré mi juego favorito. Y luego... Tras perder a mi familia estaba segura de que mi destino sería estar triste y sola durante el resto de mi vida. Pero Liana puso fin a toda mi negatividad. Y me dieron la fuerza para empezar a vivir de nuevo. Perdón. 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 Amén. Y por ello voy a reunir las ascuas y realizar el pedimiento del lugar de mi hermano. Ese hombre que elegido debo ir solo. Y ahora si me ayudarás. Te doy las redes protocolo. Y sin duda la misma te ha guiado hasta a mí. Y ahora vayamos a la cueva del origen. Se encuentran las colinas del este del pueblo. Fili se ha unido al grupo. Bueno pues. Voy a hacer introducción a la historia de Fili. Que ya dura más de 26 minutos. Recuerdas que. A veces se hace largo. Largo y paradito. Pero bueno. Tenemos que ir. A las cuevas que están aquí. Cueva del origen. A recoger las ascuas. En lugar de. De Leana. Así que vamos a aprender el camino hacia allí. No sé si antes grabar aquí. Continuamos en el próximo capítulo. Hasta pronto. Mi wow. Están ellos ven en… No. 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 Letra.